Si quieres ser el rey de los perritos, prueba a hacerlos de emperador. Ponemos la salsa sobre la mesa con este espectacular perrito de emperador. Con krab ketchup, cheddar y ajonesa. Vamos con el krab ketchup. Salteamos los cangrejos hasta que estén dorados. Añadimos vino blanco y reducimos. Ponemos el ketchup y trituramos. Colamos y reservamos. Luego limpiamos el emperador, cortamos en tiras y aderezamos con pimienta molida y sal. Y rebocamos pasándolo por harina, huevo batido y panko. El panko lo vendrán en cualquier supermercado. Lo freímos hasta que quede dorado, escurrimos el aceite y ahora viene lo bueno. Lavamos y cortamos la lechuga, abrimos el brioche y lo rellenamos con una línea de krab ketchup, una de cheddar y una de ajonesa. Ponemos la lechuga, el emperador frito y decoramos en zigzag con las tres salsas. Un poco de cebolla crispy, pepinillo picado, sésamo y ya está. Con este perrito te has coronado.